Dicen que van a embrujarme Con eso a mí no me asustará Sirva a toloche y mesero Que es el caibón que me gusta Me como dos hechiceros Y le botan a una bruja Para matar gatos negros No necesito pistolas Los emborracho primero Juntiéndolos de la cola Las brujas me las almuerzo Hasta cuantos diez coman Que van a embrujarme Con la brujería Que van a matarme Dejen que me rían Ay, ay, ay Y de alfileres repleto Para que cambie mi suerte La calavera del muerto A mí me pelan los dientes Ahí va la bruja volando En su escoba encaramada Los polvos que va regando Son de la madre matiana Que dices bruja Que dices bruja nos vamos Me cuadra la vacilada Que van a embrujarme Que van a embrujarme Con la brujería Que van a matarme Dejen que me rían 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 Gracias por ver el video.